Hola amigos de Motomundi TV, soy Jorge Villegas y hoy tenemos una invitada con mucha historia y un alma italiana me refiero a la Motomorini X-Cape Motomorini nace en el año 1937 a manos de su fundador Alfonso Morini y después de una seguidilla de compras y ventas incluso pasando por Cayiba, quien también se adjudicó a Ducati es el año 2010 en que la fábrica quiebra y es adquirida por los chinos en el año 2018 cuenta con un motor de 649 centímetros cúbicos que es exactamente el mismo que desarrolló la Kawasaki Versys 650 su chasis también lo comparte, es de doble tubo de acero y fíjense bien en el amortiguador trasero, exquisito esta motocicleta tiene un peso de 210 kilos en seco y una altura desde el asiento al suelo de 845 milímetros con un opcional de un asiento low de 820 milímetros la distancia del suelo al cárter es de 175 milímetros una de las gracias de esta moto es que tiene tanto las pinzas Brembo como la bomba Brembo cuenta con freno delantero doble disco Brembo y diámetro de 298 milímetros haciendo que con sus líneas J Juan tengan un freno realmente exquisito el freno trasero también es Brembo y tiene un sistema de disco de 255 milímetros con una pinza flotante de dos pistones ambas llantas son tubulares lo que permite el cambio de neumáticos muy fácilmente sin tener que andar preocupado de la cámara de fábrica viene con una llanta trasera de 17 pulgadas en 150 de ancho y adelante de 19 pulgadas con 110 de ancho ahora veamos su pantalla esta motocicleta es retroaluminada cosa que solamente las motos más finas pueden tener en la piña de la derecha tenemos el kill switch tenemos los hazard activación de la luz día o luz automática y el botón de encendido en el lado de la izquierda tenemos luz alta, luz baja, señalizadores, bocina y aquí un joystick donde podemos ir seleccionando algunas cosas como también los dos modos de conducción así como también desconectar el ABS dejando el botón apretado nos da este menú ABS off, ok nos muestra que el ABS está desconectado otro detalle muy importante es que en esta parte de la información que nos entrega la moto en tiempo real podemos ver temperatura del motor carga de la batería la presión de ambos neumáticos del neumático trasero y del neumático delantero la velocidad y el trip algo que también se agradece mucho es el menú connect si yo me meto acá puedo conectar el teléfono o el intercomunicador ¿para qué? para ver en pantalla por ejemplo quién me está llamando seleccionar la música, etc. un detalle, pero un detallazo realmente que no es común verlo en este tipo de motocicleta es que el manuelo lo puedo correr en tres posiciones hacia adelante, en el medio como está ahora y hacia atrás ¿para qué? para distintos tipos de posición depende de la altura también del piloto cada vez que sigo viendo esta moto me voy encontrando con más detalles por ejemplo este regulador de la distancia de la maneta de embrague y también la maneta del freno que es Brembo es regulable también en la distancia para una mayor comodidad en el frenaje si bien esta moto está fabricada en China sus componentes son de primera línea por ejemplo, sus neumáticos son Pirelli Scorpion STR así como también sus telescópicas son Marzocchi de 50 milímetros y un recorrido de 175 milímetros la gracia además es que es regulable tanto en compresión como en rebote el amortiguador trasero de marca Callaba tiene un recorrido de 165 milímetros esta moto tiene muchos detalles y detalles bastante importantes como por ejemplo el depósito del Coolant no solamente tiene un tapón la cual hace muy fácil su relleno sino que también tiene un visor para ver el nivel de este también podemos ver que cuenta el motor con un visor del aceite lo cual nos puede mostrar exactamente el nivel de aceite el cual está en funcionamiento además cuenta con una parrilla muy linda y muy eficiente porque la verdad podemos amarrar algunas cosas acá y suficiente el espacio que tiene para poner algún bolso o alguna caja otro detalle importante es su puerto USB que además podemos ver que es doble algo que no podía faltar también es su deflector ajustable en altura tanto para off-road como carretera te preguntarás cuáles son los accesorios que se le pueden insertar a esta moto tenemos cubre manos parabrisas alto defensa completa defensa de motor cubre cárter que cubre toda la parte del escape así como también sus maletas laterales top case el asiento bajo que ya lo dijimos llegaba a 820 milímetros otro detalle bien importante es que esta goma es desmontable fácilmente con un perno allen acá y puedo sacarlo para entre otras cosas hacer off-road y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya hemos probado esta moto Morini Escape 650. La hemos probado tanto en asfalto como en off-road. Empecemos por el asfalto. Sensaciones. Una moto cómoda, con una entrega de potencia muy plana. No tiene esta explosividad como las motos más modernas. Cosa que es bastante amigable para el minuto que una persona quiera empezar a andar en este tipo de moto. Así que, muy bien ahí. Le apuntaron con ponerle el motor de la Versys 650. Para el off-road, la verdad es que es una moto, como lo dije anteriormente, entrega una curva muy plana. O sea, en ningún minuto empieza a derrapar la rueda trasera de esas que te va a agotar. Por lo mismo, no es necesario que tenga un control de tracción. La posición de manejo que ya es más de ataque, queda bastante bien. Ya que el asiento aquí es mucho más delgado y permite que puedas sostener la moto con las rodillas. Te lo voy a mostrar. Al ir sentado, voy con la posición bastante cómoda. Fíjense en el freno trasero. Yo solamente muevo aquí y acciono el freno. No como otras motos que tengo que bajar y hacer mucha fuerza para poder utilizar el freno trasero. Al minuto de ir parado, esta parte de la moto es mucho más delgada. Es decir, puedes hacer que tus rodillas afirmen la motocicleta sin tener que hacer fuerza con tus brazos. La amortiguación delantera funciona muy bien, amortiguando todas las imperfecciones del terreno. Sin embargo, la amortiguación trasera creo que queda un poco al dede. Es demasiado blanda e hice fondo un par de veces. El frenaje, tanto el freno delantero como el freno trasero funcionan a la perfección. Un tacto muy rico en el freno delantero y además la posición de la pata de freno está perfectamente bien alineada al pedalín, a la estribera. Vale decir, basta con hacer este movimiento para usar el freno y no tengo que sacar el pie completo y bajar el freno, sobre todo cuando andas con botas rígidas o botas de enduro. Vamos a hablar de algunos pros y algunos contras y me voy a detener en los contras. Contra número uno, según una apreciación personal. Para cumplir la normativa euro, la moto está demasiado restringida. Me gustaría que estuviese más liberada o poder tener algún kit que se pudiese instalar para usarlo de mejor manera en off-road. Y lo otro es el amortiguador trasero. Si bien dijimos que es lo mismo que la Versi 650, claramente esta moto es demasiado blanda atrás. Por más que regulamos, no pude llegar a un óptimo. Ahora, le estuvimos exigiendo demasiado. Me quiero detener ahora en los pros, porque realmente tienes muchos pros. Empecemos por delante. Neumáticos finos, Pirelli, no es un neumático chino. La llanta, una llanta tubular. Además, cuenta con sensor de presión, tanto adelante como atrás, que te los muestra fácilmente en la pantalla. Una cúpula o deflector que lo puedo mover con una sola mano. Las piñas, las piñas son retroiluminadas. Vale decir, cuando voy de noche, puedo identificar perfectamente bien cuál es el botón que necesito apretar. Las manetas o manillas, regulables en la distancia, ambas dos. La bomba de freno de arriba y las pinzas, Brembo. La pinza trasera también, Brembo, de primera canalidad. Muy buenos componentes. Las tres posiciones del manubrio también se agradece. Cuenta con un depósito de coolant que no solamente tiene un visor para ver el nivel, sino que además tiene un tapón que lo puedo mover con una mano y rellenar el coolant si fuese necesario. El visor del aceite, fundamental en estos días. Los señalizadores, bien puestos, de buena calidad, no se sueltan, no se caen. Otro detalle muy importante es la regulación en la altura de la palanca de cambios. Cuando andas con botas de enduro o botas rígidas, la verdad es que se torna muy difícil poder pasar cambios. Sin embargo, con esta regulación es cosa de utilizar un par de llaves de 10 milímetros y subes la posición de la palanca o la bajas, según sea tu necesidad. Un detalle muy fino también, regulación, por un lado la compresión y por el otro lado el rebote. Y algo que realmente me gustó es su ABS desconectable en un 100%. La iluminación en la noche, perfecta. No necesitas instalarle neblineros ni ninguna luz adicional. Como conclusión, es una moto muy amigable, suave, se nota que tiene muy buenos componentes, una moto aparentemente muy fiel. Una moto que te puede acompañar tanto en ciudad, en carretera y en caminos de tierra u off-road fácilmente sin ningún problema. ¿A quién está destinada esta motocicleta? Uno, a la persona que está subiendo de cilindrada, viéndose a una moto que es fácil de manejar, con una entrega de potencia muy dócil y a personas que quieren bajar de cilindrada y ya no estar en motos 1.200 o muy grandotas que quieren algo más liviano, esta moto está perfecta. Su precio de lanzamiento en junio del 2023 es de 9.390.000. Si quieres que hagamos un review en la moto de tus sueños, indícalo en los comentarios, la conseguimos y lo haremos para ti. Soy Jorge Villegas y esto es Motomundi TV. Gracias por ver el video.